Oración del Ángel Luz de la Noche Acudimos ante la presencia de Nuestra Señora Celestial, de Nuestra Madre Universal Ante la presencia de Nuestra Señora de Fátima Pidiendo su auxilio, su intercesión, su protección Por cada una de las personas que somos miembros de esta gran familia Minutos de Amor con JJ Por las que se encomiendan nuestras oraciones Por cada una de las intenciones que dejamos en los comentarios Por cada uno de nuestros proyectos, metas y propósitos Por cada una de las intenciones que hay en lo más profundo en nuestros corazones Ayúdanos a amarte, oh Señor, oh Madre Celestial Ayúdanos y enséñanos a amar más a Jesús El Ángel del Señor anunció a María Y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Y el verbo Dios hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones Para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo Por el anuncio del ángel lleguemos por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén Amén